La creación del distrito de Uchurajay por su capital guayacán. Finalmente el debate llegó al Congreso de la República. Había que crear el distrito de Uchurajay. Nadie podía estar en contra, inclusive los propios congresistas por Ayacucho estuvieron en la comisión, todos juntos, sustentando la necesidad de la creación del distrito de Uchurajay. No podía ser de otra manera. Señores alcaldes de Centro de Poblados, hermanos campesinos de Uchurajay, nosotros estamos en una lucha de 17 a 20 años de creación del distrito de Uchurajay. Lamentablemente durante ese tiempo no hemos podido, porque no había procesos, leyes que a favor de nosotros. Después de la muerte de los periodistas, Uchurajay desapareció. Aquí nos estás viendo jóvenes, autoridades, somos obedientes. Hemos ido muchos de nosotros a Obray, a Ayacucho, a Lima, hermanos. En ese proceso de la distritalización, Uchurajay en primer lugar, ostenta municipalidad de centro poblado. Sin embargo, en el último tramo surgió un problema. Aquello que había sido la gran dificultad, definir la capital del distrito. Ese había sido un largo debate de años, pero todo parecía, se había resuelto. Que todos, al margen de cualquier situación, habían elegido la localidad de Huayna Cancha. Pero en el último tramo surgió también una aspiración legítima. Hacer del mismo Uchurajay la capital del distrito del mismo nombre. Se pusieron todos los argumentos. Ha llegado hasta mi despacho el día de hoy dos delegaciones. Tenemos una delegación que sustenta la creación del distrito con la capital Huayna Cancha y otra delegación con la capital Uchurajay. A cambio de reparación de víctimas de violencia política del Estado peruano con la creación del distrito de Uchurajay con su capital Huayna Cancha. Actualmente, tenemos una población de más de 4.444 habitantes. 5 centros poblados. En estos instantes contamos con el alcalde de Huayna Cancha. Su palabra, su mano, por favor. Presente alcalde de Huayna Cancha. Nuestro alcalde de Carvahurán, por favor. Alcalde de Jano. Alcalde de Pampalca. Nuestro alcalde de Uchurajay también está presente acá. Carvahurán, Tabahucha, Chuyas, Yajelán, Pampalco, Los Ángeles, Macachupa pasan a formar parte del centro poblado de Huayna Cancha propuesto como capital. O sea, están diciendo que estas comunidades ya se trasladaron a Huayna Cancha. Pero sin embargo, tenemos la fotografía de Uchurajay, del centro poblado, y esto es de Huayna Cancha, hermanos. Veámoslo. La historia había sido larga. Los pueblos altoandinos de Huanta, que siempre fueron parte del distrito de Huanta, de la misma ciudad de Huanta, en otras palabras, casi su prolongación, necesitaban ser distrito. Inclusive el mismo mapa de Huanta divide claramente la zona altoandina del resto de Huanta, pero contradictoriamente se mantenía unida. Las reparaciones para estos pueblos que llevaron las peores consecuencias de la violencia no podía llegar ni siquiera vía distrito. Queremos regresar alegres, que ustedes van a dictaminar hoy día a favor de nuestros hermanos campesinos, a favor de los niños. Actualmente tanto analfabetismo existe. En educación a veces no hay mejora. En una calidad educativa pésima, señores. Al transcurso del tiempo, estas situaciones no podían mantenerse. Tras un largo periodo, al final, decidieron que la capital sería Huayna Cancha. Parecía una zona céntrica, un campo abierto que podía albergar toda una población para darle forma a toda capital. Sin embargo, los problemas serían grandes. No parecía un pueblo para capital. Su población no sería suficiente, pero estaba llamada a ser capital y en consecuencia había que habitarla. Hacer que otras poblaciones también lleguen a estos lugares, ganen terreno y finalmente construyan casas, calles y hagan de Huayna Cancha su capital. Conocimos directamente este propósito. Aquí estamos hoy día en un techado. De los 120 casas que están en ejecución, ahorita más de 30 va a estar techado. Y es un avance para nosotros, porque anteriormente era como una observación que era simplemente una pampa, que no se veía nada. Pero hoy en día ya se ve, como se llama, lo mismo está viendo, que hay unas construcciones que en plena ejecución. Eso nos permite y nos fortalece también para poder llegar a cristalizar nuestro objetivo de la distinción de Uchurajay con su capital, Huayna Cancha. Uchurajay, al transcurso del tiempo, pese a los acuerdos, también reclamaba ser capital. Argumentos tenían, y por supuesto muchos. En este proceso de la distritalización, Uchurajay, en primer lugar, ostenta Municipalidad de Centro Poblado. Mientras tanto, nuestro hermano, hermano, comunidad, anexo de la Municipalidad de Centro Poblado, Carvadorán. Uchurajay, como Municipal de Centro Poblado, tiene 18 años de experiencia en gestión. Hermanos, quisiera, por favor, pasar. Uchurajay tiene conexión vial. Allá tenemos conexión vial. Pero al margen de todo, el distrito debía salir, y la capital también. Como lo dice el alcalde de Huanta, Carlos Rúa, ya era una decisión técnica, y por tanto había que atenerse a sus resultados. Es así que la Comisión Técnica de la PCM ha viajado a verificar in situ a estos centros poblados. Acá no existe el manejo del alcalde provincial, ni de los señores congresistas de mi región, señor presidente, de los congresistas. Sino acá hay la intención de que estos pueblos merezcan ya ser distritos. Porque todo el tiempo han sido solamente engañados con este proceso de digitalización. En estas consecuencias, alguien tenía que ganar, alguien tenía que perder. Pero al final, ganan todos. Tienen el distrito que tanto soñaron. Todo lo demás será una historia de construcción futura. Uchurajay seguirá siendo un gran referente, y por qué no, la capital histórica del distrito. Eso podría significar su verdadero reconocimiento. Pero en fin, en esta historia hay mucho que construir, y todos juegan un papel importante. Uchurajay será el distrito 116 de Ayacucho. Será una reivindicación para un pueblo que espero mucho. Si aprueban su dictamen, va a ser un proyecto duradero. No va a ser un proyecto de pasajero. Un proyecto que no va a terminar, y tendremos nuestra propia administración. ¿Entendido? A favor. Vamos, uno por uno. Congresista Armado Romero, a favor. Congresista Eduardo Cabrera, a favor. Congresista Walter Hacha, a favor. Congresista Hernada Torre, a favor. Congresista Rafael Canches, a favor. Congresista Medina, a favor. Congresista Pedro Espadaro, a favor. Congresista Mariano Portugal, a favor. Congresista Urquizo, a favor. Congresista Rofillo Meira, a favor. Congresista Vicente Ceballos, se abstiene. Congresista Ilde Simón, a favor. Congresista Federico Pariona, a favor. Muy bien. Ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 3.192 por mayoría. Pasamos al siguiente punto de agenda. Tenemos como siguiente punto de agenda. Pedimos que no se retiran, por ejemplo, porque hay la creación de otro distrito. A los cinco centros poblados y ponernos a trabajar para el financiero del Congreso de la República, en base al dictamen aprobado en la Comisión de Descentralización, sea la realidad el distrito que va a llevar el nombre de ustedes, el futuro de acá. Acá no hay ni ganadores ni ganadores, ganan y escuchan. Ganan las provincias igual. Muchas gracias, Congresista.